ya no le arrimé mucho porque no le arrimé mucho ¿que matala? no, para que la va a matar no? no, no la mate ya no es de las bravas animalitos animalitos lo muerde a uno y bueno mira la comorre ya no sé por qué la piso perdí la cola mira el culero es bravo, a ver la cola es cortita vean que la escoge no? mira que la escoge no? ¿que la cola es cortina?